No sé ni cómo, ni por dónde empezar. Con estas palabras, Chiquis anunciaba a su público una de las noticias más tristes de su vida. Este sábado, la artista cancelaba de emergencia su presentación en Albuquerque. Un serio asunto de salud le impidió subir al escenario y la llevó directa al hospital. Con mucho dolor y tristeza, la cantante acaba de informar del doloroso motivo. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación, explicó la prometida de Emilio Sánchez. Apenas tenía siete semanas de embarazo. Fue durante la prueba de sonido que empezó a sentir pinchazos y un gran dolor. Apenas voy asimilando todo lo que está pasando, prosiguió. El malestar llega por partida doble, por lo personal y por lo profesional. No poder estar con su público que con tanto amor y ganas le esperaban, también le ha partido el corazón. Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos reagendarla, confesó. Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio, apuntó agradeciendo el respeto en estos momentos. Su fe le está ayudando a sobrellevar esta situación. Yo sé que los planes de Dios son perfectos y él solamente sabe por qué pasan estas cosas, concluyó con lágrimas en los ojos. Los mensajes de amor y cariño de colegas y fans han llenado su perfil de corazones, abrazos y mucho apoyo. No, no iba a poder. Solamente necesito un par de días y vamos a regresar y vamos a estar bien y las fechas que tenemos este fin de semana las vamos a cumplir. Tengo mucha fe que Dios me va a dar la fortaleza y nada. Les comparto esta noticia porque yo sé que muchas me van a entender y solo necesito unos días. Muchísimas gracias. Este, nos vemos pronto aquí y solamente les quería decir eso.